¿Qué sacas de tu café? ¿Qué? ¿Qué es bueno que darle? ¿Qué va vendiendo? ¿Qué va vendiendo? El primer invitado es un hijo de profesores de matemáticas. Coincidió su primer computador a los 8 años. O sea, se pueden imaginar lo técnico que es. De ahí, el resto era obvio. Fue profesor desde los 15 años, enseñando a Maries, a Marquesés. Totalmente muy ñoño. Entró en ingeniería civil en la católica y el trabajo de programador en videojuegos, para Game Boy, de Nintendo incluso. Y nunca dejó de hacer clases. Marquesés fue mi profesor, de hecho, en la Dolce Váñez. De computación, por supuesto. Y el 2000 recibo una invitación para sumarse al equipo del primer país virtual, que es Virtualia. Así que ahora les presento a Jorge Villalor, que les va a presentar su canal. Hicimos Virtualia.com. ¿Qué es eso? ¡Bravo! La ley es virtualiana. Los mismos puntos que te regala el Jumbo, esos puntitos de fidelización, había muchísimas empresas que no tenían cómo manejarlos, porque no tenían locales o cosas por el estilo. Nosotros íbamos a ser un broker de puntitos. Genial. La idea era buenísima. Solo para jóvenes, entre 15 y 25 años. Ningún problema. ¿Qué hacemos con eso? Nos juntamos y buscamos inversionistas ángeles, ¿no? Es lo que todo el mundo hace. ¿Qué te encuentras? Gente de la talla Andrés Navarro, en Sonda, Zayé, Los Cueto. 6 millones de dólares. Estamos hablando del año 2000. ¿Cuántos de todos los emprendedores que van y se rematan por tratar de sacar su idea, eh, los 6 y 50 lucas. Bueno, nosotros teníamos 6 millones de dólares. ¿Qué haces con 6 millones de dólares? Nos arrendamos oficinas en el piso 15 del Marriott. Obvio. No íbamos a estar en el Santiago Makerspace. Nos arrendamos oficinas en el... Ya te empiezas a imaginar el nivel de cagazo. Todos mis colegas tenían un Audi A3 por lo bajo. La Harley Davidson era para llevarla de la mano del Audi. Y todos viviendo unas vidas de glamour, porque así debía ser. Llegamos a 250.000 usuarios. O sea, además funcionaba. Oye, si se armaban juntaciones, dejaban la cagada en cada bar. En el lunes. Citaban a Virtualia para saber qué iba a pasar en el próximo reality. Yo tenía a un chico de 15 años que lo iban a buscar al colegio porque tenía pase de prensa para ir a entrevistar a la ley. Y él escribía en la red pública. Queríamos ser el portafolio de estos chicos entre 15 y 25 años que estaban creando y haciendo cosas. Eso queríamos hacer. Muy bonito. Y la burbuja explotó. En ese instante, 250.000 usuarios, todo pasando, viene el directorio y dice hay que irse a Estados Unidos ahora. Y en ese momento había explotado la burbuja. Y me tocó estar en varias de las sesiones del directorio y no te vas a poner a pelear con los que tienen todas las lucas del mundo sobre si es buena idea o no. Bueno, chistoso. Dentro del directorio está Mario Kreuzberger. En serio. Era el que más insistía. Vámonos. Vámonos a Estados Unidos. Y no. Fuimos más conservadores. Y decidimos esperar a que pasara la crisis. Y esperar el chico. Mal. Gastando como estábamos gastando, nos fuimos al carajo. Se quemaron los 6 millones de dólares. Los estamos en arriendo, en todo lo demás. Así es que en algún momento tuvimos que vender. Y nos vendimos al mejor postor. Con preocupesas. Ningún problema. Llegan nuestros nuevos accionistas y me dicen son 50, qué bonito. La próxima semana 24. Llegamos. Todos muy presentaditos, muy peinaditos. Somos 24. Genial. La próxima semana son 12. Ahí es donde ya te empieza a tocar el círculo interno. Eramos muchos amigos. Me tocó despedir a la polola de mi mejor amigo. Nos fuimos del piso 15 del mar. ¿Verdad? Unas botellas. Unas botellas así, en ventanas. Y nos prometimos que íbamos a sacar esto adelante igual. Era una comunidad vibrante. Pasamos de 20.000 activos después de que ya no teníamos altos jefes antiguos, estos accionistas antiguos. Y decidimos hacer todo como nosotros queríamos. Lo que nunca nos dejaron hacer. Y lo hicimos. Y pasamos de 20.000 activos a 80.000. Porque le dimos mucho más espacio a los virtualianos. Le pedimos a todos los periodistas. Los virtualianos van a hablar. Y ellos hacían todo. Perfecto. Perdíamos plata. Y salimos a vender. Nuestra primera campaña. Tres empresas y llegamos a Breakgeben. Tres empresas. Fuimos a la primera. Hola. Te vendo este espacio aquí. Y esos otros dos. Son otras dos empresas. Te pago el doble y me das la exclusiva por el total. El total ya estaba perfecto. Ganaba plata. No perdía. Etcétera. Ok. Llegamos a la cumbre de debes. Y ahí terminó de quedar la cagada. Nos preocupamos de todo. Pero nunca de nosotros. Nunca de nosotros. Los cuatro gerentes de los cuales dependía renunciamos al mismo día. Después de haber logrado todo lo que queríamos. ¿Por qué? No me preguntan. Todavía no tengo respuestas. Y se lo entregamos a otro personaje que no importa. No, vale la pena. Y se mandó la siguiente cagada. Que fue cuando tú construís una marca esto lo saben Marketing 101 cuídase esa marca. Ok. Lo primero que supe cambiarle el nombre de virtual a El Sacrificio. Pasamos de 80.000 activos diarios a 40.000 20.000 5.000 0.000 en tres meses y Copesa finalmente decidió por supuesto cerrarlo. No estoy seguro que se puede aprender de todo esto. Pero no es fácil. No es fácil. Ahora hago clases con besos a mis profes alumnos de Quim sean emprendedores. Muchas gracias. 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 De alguna manera siento que esto es como lo que uno quisiera tener en la conversación en invitar un café y que te cuente en esto en una versión todo en uno. Por el hecho y por el precepto de que la gente está hablando de sus fracasos uno tiende a empatizar mucho más fácilmente con ello. Creo que son increíbles experiencias y que al final cuando uno está trabajando en algo es bueno que hacer como para donde no a la cosa. una de las cosas que tenemos que aprender en Chile es a fallar y a fallar rápido y barato y en vez de tenerle tanto susto a las fallas tenemos que entender que la falla es la única forma de llegar al éxito. Así que es muy bueno el fuck up y que haya mucho más. Fuck up night es devolverle al emprendimiento el factor humano. Todo el sentido. Los humanos nos equivocamos mil veces antes de hacer algo bien. Tuvimos cuatro bololas antes de encontrar a la señora. Hicimos tres que recién el último quedó. Bueno, fuck up night es retornar a eso. Darse cuenta. Volver a darnos cuenta que somos humanos primero después emprendedores.